Al principio de El Ejército de los Muertos de Zack Snyder se presenta al zombie Alpha Zeus. Él escapa de un convoy militar y crea su ejército de muertos vivientes. Ellos van a Las Vegas y Zeus incluso encuentra a su leal reina zombie. Su aparición en la película es breve, pero la reina enseguida se ganó el corazón del público con su grito desgarrador y su fabuloso atuendo con hombros en punta, diadema enjollada y sus tacones. El Ejército de los Muertos dejó al público con ganas de saber más sobre la historia del origen de la reina zombie y sobre la mujer que está detrás de su piel gris con cicatrices y sus ojos rojos y amarillos. ¿Pero quién es esta actriz que dio vida a la reina, llamada Athena Perample? Para su papel de reina zombie, Perample tuvo que saltar encima de autos incendiados y dominar un aterrador caminar zombie. Por suerte, ella es una doble profesional que ya apareció en la serie de Marvel, WandaVision, donde hizo de doble de Katherine Hahn y de Kat Dennings. Perample fue la doble de Lila George en la serie Animal Kingdom, y también realizó trabajos de acrobacia para la película del 2019 Terminator Dark Fate. En un video de acrobacias del 2017, Perample lanza puñetazos siendo golpeada contra una pared, nadando bajo el agua y realizando saltos hacia atrás. Ella aprendió diferentes estilos de lucha como taekwondo, jiu-jitsu y kung fu. También se entrenó en gimnasia competitiva y es bailarina. Aunque su actuación en El Ejército de los Muertos no requirió que mostrara todas sus habilidades, Zack Snyder quedó muy impresionado con todo lo que podía hacer, diciendo para Insider, La actriz Athena Perample, ¿qué hace de la reina de los zombies? Es increíble. Ella es genial. Perample actuó una vez también con los Aqualilis, un grupo de entrenamiento acuático que hace rutinas de natación y baile sincronizado. Incluso figura en el sitio web de la compañía como una de sus coreógrafas. En julio del 2014, los Aqualilis fueron invitados a actuar en la casa de Kaley Cuoco en una fiesta de cumpleaños que la estrella de Big Bang Theory organizó para su entonces marido Ryan Sweeting. Un video que Perample compartió en su Instagram mostraba a las Aqualilis con bikinis amarillos y bailando en las escaleras de la piscina. En abril del 2014, Athena Perample compartió en Instagram una foto tomada en el set de grabación del video musical Surfboard del cantante australiano Cody Simpson. El video fue protagonizado por la ex de Simpson, Gigi Hadid, con quien él salió antes de que su romance con Miley Cyrus fuera noticia. En el video, Perample formaba parte de un trío de mujeres que bailaban en el agua, moviendo su pelo mojado al ritmo de la música. Las habilidades de baile de Perample y su experiencia en acrobacias le ayudaron a conseguir papeles en videos musicales. Tuvo un papel importante como la camarera que fantaseaba con torturar a los invitados de la fiesta en el video musical de Borges del 2017 para la canción You. Ese mismo año hizo un apasionado baile con un intérprete masculino para proporcionar visuales en un video para el tema de Nitrix, Under Electric Skies. Perample también apareció en el reality de E! LA Clippers Dance Squad. En el 2016, este programa seguía la vida de los miembros del LA Clippers Spirit Team, y Perample era la co-capitana del equipo. Pero sufrió una recaída en su carrera cuando fue despedida públicamente del escuadrón, mientras los bailarines estaban en China. Por suerte, tenía muchas actividades para mantenerse ocupada. Perample también es modelo de fitness y comparte algunas de sus fotos en su página de Instagram, donde tiene más de 65.000 seguidores. Además, Perample consiguió algunos trabajos como actriz no profesional. En el 2011, fue elegida como animadora en la serie de TV Glee. Según un artículo del portal Traverse City Record Eagle, su agente llamó mientras Perample estaba de compras y le hizo una pregunta que cambiaría su vida. A Tina, ¿puedes levantar la pierna hasta la cabeza? Cuando ella respondió que sí, su agente le pidió una foto rápida. Perample se estiró en el departamento de calzado de la tienda Target, y su amiga le sacó una foto con la pierna estirada. Perample ha tenido una trayectoria muy variada que incluyó un período de actuación en Las Vegas en el Beecher's Madhouse en el MGM Grand de Las Vegas. Todos los fans de esta mujer que robó el frío corazón de Zeus esperan que tenga una historia de origen en una de las precuelas anunciadas del Ejército de los Muertos. Si tenemos suerte, tal vez veremos cómo era esta reina en su vida antes de morir. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Nicki Swift sobre tus celebridades favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.